ok ok vídeo número 129 del curso de proyectos de software perfecto en el vídeo anterior cargamos sobre la tabla módulo varios registros esos registros los creamos utilizando google gemini aquí hay una inconsistencia dice módulo no reconoce el acento voy a abrir ese archivo voy a abrir el el archivo de que descargamos hace un momento home lo voy a abrir con notepad plus plus ese archivo tiene codificación en cobrin utf 8 y acá acá se aparece bien módulo inclusive pienso en lo siguiente que pasa le haré una captura de pantalla de esto y le voy a preguntar a chat gpt o a gemini porque se ve así que se puede hacer además principalmente donde quiero la ventana del navegador se me ha perdido acá está entonces por qué porque la columna módulo hay de módulo el nombre descripción se ve como se muestra en la pantalla el acento día crítico día crítico y o no se representa bien qué pasó con chat gpt se estancó diantre esperemos ahí esto se quedó estancado entonces pego la imagen y la misma pregunta ok 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 ahí ya está respondiendo esperamos unos segundos mientras que eso ocurre voy a subir el archivo de vídeo del proyecto anterior al canal esperamos ahí ok 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 dice codificación incorrecta si el archivo csv no se guardó con una codificación que soporte caracteres unicode utf 8 si lo está o sea si abro el archivo en notepad plus plus ahí se muestra que está en utf 8 aquí en la parte inferior se ve qué será configuración regional de configuración regional del sistema en algunos casos la configuración regional del sistema operativo puede afectar la forma en que se interpretan y se muestran los caracteres si estás utilizando microsoft excel para abrir el archivo csv intenta importar el archivo en lugar de abrirlo directamente creo que esta computadora no tiene instalado excel vaya no 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 lo tiene instalado era para hacer la la verificación voy a buscar en internet es cxv voy a buscar en internet es cxv online editor voy a buscar en internet es cxv online editor intentemos con este intentemos con este ok voy a seleccionar el mismo archivo voy a buscar en internet es cxv online editor ahí se carga y se ve bien acá módulo 1 módulo 2 yo creo que es un problema de mysecle workbench creería que es sin embargo voy a cambiar el encoding digamos a ANSI lo está importando como si fuera ANSI entonces vaya cambiamos a utf character sets voy a dejar este no sirve o vale vale voy a dejarlo en ANSI ok y miraré a ver que sucede con una nueva importación una nueva importación sigue pasando lo mismo que podemos hacer bueno voy a borrar todos estos registros control z control z a ver encoding utf 8 ahí ya genera problemas entonces a ver esto lo reemplazamos por la o tildada replace all y le voy a dejar ANSI y le cambio esto repito el proceso de importación en mysecle workbench para la tabla módulo ahí si era eso trucos trucos que hay que saber perfecto a partir de no reinicio m a partir de 21 a ver si puedo hacer la edición más rápido acá a ver si puedo hacer la edición más rápido acá uno y este último sería dos y hacemos algo similar aquí a ver tan 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 ahí está ok esto sería diez a ver si se viene la tarea no esa parte está bien diez diez once y también esto sería tan aquí listo esto sería veinte entonces borramos todos estos registros volvemos a importar home por fin miremos el registro aquí listo suelen suele pasar este tipo de situaciones en donde debemos lidiar con sistemas de codificación de caracteres no es extraño no es un caso particular aislado lo que acabamos de experimentar aquí puede suceder en un desarrollo en alguna herramienta en algún en algún sistema operativo ok perfecto que hacemos ahora que otra tabla podríamos llenar que cual cual otra tabla perfecto entonces la tabla ya está podríamos hacer lo siguiente tratar de llenar datos para la tabla cliente entonces voy a copiar esto le voy a decir copy second to clipboard esto lo puedo dejar abierto nos metemos aquí a chat GPT ayúdame a generar un archivo CSV para esta definición de la tabla esta definición data definition language que es el lenguaje para definición de datos crear tablas índices y demás de la tabla cliente ahí pego el código le damos enviar a ver que genera también Gemini ahí voy a pegar esto notemos que respecto a la solución que nos dieron anteriormente la que provee Gemini si un lineamiento similar a lo que yo practique ahí listo ok listo apellidos bueno aquí la desventaja es que tendría que definir más datos ayúdame con un código que tenga hasta 20 clientes gracias gracias dame el código completo no una parte claro listo que vale ahí parece que si y este señor apenas analizando vaya así va este se quedó ahí completa el código no seas perezoso no seas perezoso ahí se disculpó no me has dado un código completo no me has dado un código completo hazlo básicamente esta tabla digo este código que nos da chat GPT permite generar por ejemplo nombre nombre 1 nombre 2 apellido 1 apellido 2 etcétera y el teléfono le varía la parte de los 7 dígitos después del 300 y el correo lo genera de esta manera ok gemini a ver previamente nos había dado el código para los nombres este es el código para generar datos para los clientes entonces voy a copiar el código listo voy aquí a main y creo otro archivo digamos generador generador registros cliente ahí pego el código el archivo se va a llamar cliente punto csv ok y voy a verificar que efectivamente funcione le voy a dar clic en ejecutar algo salió mal que pasó aquí le puedo decir python que ejecute el archivo generador listo listo estos son los clientes ya sé qué hacer voy a copiar los registros que haya generado por acá que estén bien perfecto este cual es Pedro, María, Juan perfecto y por qué este aparece con error a ver bueno yo voy a dejar hasta aquí o si no este video va a quedar muy extenso va a quedar bastante extenso y estoy tratando de que no pasen de los 10 minutos adiós inICIA ser